Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener, es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo, somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas, siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Cómo tú quieras, mamá, donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar, me enamoro su mirar Ese día conmigo vuelo, yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón Botea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa dónde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti y yo arranco A ti vine a gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como será caliente Que oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Hey, vela, vela, vela Velo, vela, vela Velo, vela, vela, vela Velo, vela Hey, I've got that feeling rushing through my body I know that it is here to stay It's like you're my personal Illuminati I know that some might say that I am just a bad girl But if you treat me right I will be the best girl in this whole world No, I'm not gonna fight I've got my hands on your body So tell me, tell me what you want me to do I can be good or be naughty Because there ain't nobody love you like I Like I do I can be good or be naughty I can be good or be naughty I can be good or be naughty ¡Gracias! 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 ¡Gracias!